Estudiantes de las 8 normales de Michoacán se movilizaron por segundo día consecutivo en Morelia y con una pipa, dos tráileres y un autobús, bloquearon este miércoles el acceso a Morelia de la carretera Pátzcuaro. Los normalistas que exigen la liberación del comunero de Calzón sin municipio de Uruapan también se manifestaron en la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas y bloquearon la circulación de la avenida principal de la ciudad portuaria. Los manifestantes aseguran que si no es liberado el comunero, quien fue detenido el pasado 10 de abril por su presunta participación en la quema de autobuses en Tiripetío el 15 de octubre del 2012, radicalizarán aún más sus acciones. Ayer martes, los normalistas marcharon de Palacio de Gobierno al de Justicia y bloquearon la circulación en la caseta de Panindícuaro de la autopista de Occidente, en demanda también de que sean revocadas 40 órdenes de aprehensión que liberó la Procuraduría de Justicia por estos hechos del 2012, que mantienen actualmente a 49 jóvenes en proceso por su participación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.